¿De qué estamos hablando, Lucho? Esa es la sorpresa que me traes. Esta es la enciclopedia de Condorito. Desde su primera edición. De 1949 hasta la actualidad. Vengo a ofrecer mis servicios porque sé que los necesita. Ah, ya. Ya le dije, soy abogado. Lo trabajo gratis. Si me deja explicarle... No, 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 no puede pasar. No puede pasar. No, pero solamente quiero ayudar, señora. Mire, 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 que yo esté sola no quiere decir que está indefensa. ¿Usted qué dijo? Me vi una televisión sola, desesperada, desamparada. ¿Y qué dijo? Ah, me pongo un terno y voy a su casa. ¿Me meto a su casa? No, no, no. Soy abogado. Le juro, le juro que soy abogado. Mira, mira, mira lo que voy a hacer. No, 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 no. ¡Por esa manera de criticarte! ¿Qué es eso? Johnny. ¿Qué hay debajo de las abanazas? Los abuelitos muertitos, papá. ¿Qué? Yo ya no soy parte de esa familia. Me retiro. Ah, ¿verdad que tú fuiste el novio de Isabela? Esposo. Ah. Mira, te me adelantaste. Me vas a tener que dar algunos tips. Así que se casaron. No sé qué tip puedo darle a un psiquiatra. Te felicito, Francesca. Veo que encontraste la pareja perfecta para Isabela. Permiso. ¿Qué te puedo decir, Francesca? Es encantador. Llámeme. Me interesa su caso. ¿Qué voy a hacer? Necesito un abogado. ¿Pero quién es este sujeto? Ya sé. Quiero que me consideres parte de la familia. Eso te lo tienes que ganar. Sí. Y lo haré. Pero, por favor, no me expongas como hace un rato. ¿Quieres a Nicolás? Sí. Entonces tenías que exponerte. Don Alejo y Don Gil, ¿están bien? No, no. ¿Están bien? Por favor, por favor. Ya, están dando mal aspecto acá en mi sala. Por favor, vayan a morir a otro lado. ¿Su sala? Eh, las cosas han cambiado un poquito desde que se fueron. Bueno, en esta casa todas ayudamos a hacer las tareas del hogar. Lavar la ropita, los platos, tender las camas, limpiar todo lo que sea necesario. Ay, señora Charo, por favor. En mi casa yo también hago cosas. ¿Han sido? ¿Qué cosas? Por ejemplo, cuando me baño, luego limpio el espejo porque se empaña. Ah, bueno. Eh, ¿por casualidad tú tienes licencia de conducir? ¡Pero por supuesto! Ah, pero solo sé manejar automático. ¡Magnífico! Pero mecánico se aprende rápido. ¡Es solo cuestión de práctica! Eso lo vemos luego, Tere. Primero y antes que todo te voy a enseñar a lavar la ropa. Ya, mira. Vamos a escoger. Listas. ¿Qué? El color del blanco lo separamos. Y nos vamos por allá. Ya, por acá. Sí. Ahorreden un poquito acá, Tere, por favor. Ah, ya, ya, ya. Sí. ¿Ya está? ¡Ven! ¿Pasa algo? Me quedé con la curiosidad de conocer un poco más al exesposo de Isabela. ¿Sin intermediarios? Exactamente. Sin Francheja como intermediario. ¿Un café? Tengo una mejor idea. ¿Qué cosa? Por favor, don Alejo, no lo tomes mal. Nosotros estábamos asinados allá arriba. En cambio, acá abajo sobraban los cuartos. Solo estaba Charo, Jaimito, Teresa. ¿Tres? ¡Mija, al techo! ¡No! ¡No! Por favor, pero... ¿Qué tiene de malo? Allá arriba nosotros vivíamos, ¿no? Tiene sentido, pues, Alejito. ¿Qué? ¡Ellos son más! Oye, no te pongas del lado a este pisado. Reina toda la vida que hizo quedarse con el primer piso. Y aprovechó nuestra ausencia para manipular a este pelele. ¡No! Por favor, por favor, don Alejo, no levante la voz. Me la va a despertar. ¡Ch! ¡Yo grito lo que me dé la gana! Gilberto, vámonos a nuestro cuarto a descansar. Y después nos vamos a traer a toda la familia... Por favor, don Gilberto, convenza, don Alejo. Si mi mujer se entera... Mira, por ahora yo también necesito descansar. ¡Qué vergüenza, Luchito! ¡Qué vergüenza! Salud, por favor, búsquense otro lugar. Justo estoy de malas con mi mujer. ¡No le hagas caso, te saco largo, ah! Este es nuestro cuarto y nadie nos mueve de aquí. ¡Majuchi! ¡Majuchi! ¡Ay, Dios mío! ¿Ya? Sí, sí. Ya, perfecto. Sí, genial. Sí, con esos datos, perfecto. Más bien, ¿cuándo un cevichito? ¿Estás con novia? No me importa. Igual podemos... ¿Aló? Aló, aló. ¡Cintia, ¿qué te dijo? Bueno. Tu nuevo galán sí es abogado y sí se llama Antonio Caballero. Gracias, pero déjame decirte que no es mi nuevo galán. Ay, Fer, por favor. Un tipo que viene a buscarte a tu casa después de verte encadenada en televisión, sola, triste y desamparada, de hecho quiere algo contigo. Ay, tengo miedo de eso. ¿Qué más quieres? Aprovecha que estás soltera. No estoy soltera, Cintia. Es una cuestión de tiempo. Tiempo es lo que no tengo. Tengo que sacar a Joel de la cárcel. ¿Tú crees que deba llamar a ese tal Antonio? Por supuesto. Un abogado es lo que necesitas, Fer. Ya sea para que saques a Joel de la cárcel o te arregle el divorcio. Yo personalmente prefiero lo segundo. No sé cómo sigue siendo mi amiga. Voy a llamarlo. ¿Al abogadito? No, a Joel. Tú si quieres andas llamando a Antonio y queda en una reunión. No te hagas ilusiones, Cintia. Sabes lo celoso que es mi esposo. Por favor, no quiero problemas. ¿Cómo no vas a ser celoso, pues? Si está un sapo con acné es más bonito. Mira, Gilberto, pensándolo mejor. Nosotros no queremos que Luchito tenga problemas con su mujer, ¿verdad? Señora, por favor. Desaloje mi cuarto inmediatamente. Usted no se meta. Este es un asunto entre mi muñeco de torta y yo. Ven, mi vida, no te vas. Pero no se están echando de nuestra casa. Nadie nos está echando. Ven, papaychito, mamita. Vamos a donde mi hija. Sí, sí, sí. Todo esto es culpa tuya, defesio. Ese raspuccino es el epítomo del sabor. Ese saborcito agridulce va más allá del jarabe. Es como si estuviera impregnado en el hielo. Prefiero la raspadilla tradicional. Esto sabe medio raro, ¿eh? Bah. Solamente los paladares educados pueden disfrutar de esta delicateza. Bueno, no creo que me hayas invitado solamente a probar raspadilla. ¿Qué es lo que quieres? Quiero que te alejes de Isabela. Bueno, eso ya lo hice hace tiempo. ¿Algo más? ¿Que yo quiera de ti? Ajá. No. Ok. Pero a lo mejor hay algo que quieras saber de mí. No, 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 no creo. Me basta con saber que eres un oportunista intrigante que se aprovecha de la decadencia de los Maldini para su propio beneficio. Entiendo la antipatía que te causo. No vas a comer tu raspadilla. No, gracias. ¿Sabías que yo estuve con Claudia? Sí, Claudia y yo fuimos algo más que solo amigos. No, no, no sabía. Pero lo que sí sabes es quién la mató. Ay, te extrañé tanto, papito. Y yo también a ti, hijita. Nos han hecho tanta falta, papá. Estábamos muy preocupados por ustedes. Las dos solitas ahí. No, ¿y cuándo van a venir los demás? No será pronto. A nosotros nos soltaron por cuestiones de edad. No, a ti. Lo mío fue indulto humanitario. ¡Abuelos! Uy, pero mira qué grande que estrellas me va a pasar. ¡Enorme! 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 ¡Qué claro! Ahora, ¿qué vamos a hacer? Cada vez somos más. No puedo creer que Reina nos haya echado de su propia habitación. Luchito, que es un pisado. Yo quisiera estar lo más cerca posible a mi hijita, ¿sí? Sí, tú no te preocupes que aquí nos vamos a organizar. Mira, Tere y yo podemos acomodarnos en la sala. Ustedes en la habitación y Jaimito... Señora Charo, ya terminé de colgar la ropa. Uy, qué calor hace, ¿no? Creo que me voy a dar una ducha. ¡Ya sé, mamá! Los chicos nos podemos acomodar en el cuartucho del tío Pepe. Adriana, no sabes la pena que me da, pero como te habrás dado cuenta, este, es un lugar pequeño. Con la justa acabemos los tres, ¿no? Pero, señora Charo, yo la puedo ayudar con las tareas de la casa. Además, yo soy chiquita. ¡No! ¡No! ¡Gracias!